... De Cuba, Museo, Edificio, Palacio de Gobierno en La Habana Vieja. En la calle Oficios, número 211, entre muralla y callejón de Churruca, en La Habana Vieja, se localiza el museo denominado Palacio de Gobierno, el cual fue inaugurado en el año 2000. En su sala se muestran uniformes de algunas de las instituciones de la República de Cuba, objetos de veteranos de la guerra por la independencia de nuestro país y un facsímil del acta de la Asamblea de Jimaguayú. Se exhiben además con decoraciones establecidas a distintas décadas como las órdenes Carlos Manuel de Céspedes, Carlos Juan Finlay, José María Heredia y de la Cruz Roja y del Mérito Agrícola. En el Gran Salón del Museo Palacio de Gobierno, en La Habana Vieja, se exhiben las primeras monedas de oro y plata que circularon en Cuba, así como las condecoraciones y medallas otorgadas a los veteranos de la guerra de independencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!